Bienvenidos, esto es Orbeez Viral. ¿Cómo están amigos? Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle click en la campanita, no olvides que puedes comentar y poner sugerencias de videos que te gustaría ver. ¡Comencemos! La vida de Justin Bieber ha sido bastante polémica últimamente, que porque si se casa, que si regresa con Selena, que se va a escondidas con otra mujer, pero bueno, ahora que ya está confirmado que él y Hailey ya se casaron en Nueva York, pero hay que mencionar que solo fue por el civil, evento al que solo sus más cercanos fueron e incluso amigos de la pareja solo se enteraron por la prensa, pues no querían que fuera algo público. Que bueno, el trabajo de los periodistas no fue en vano, pues todos se enteraron de que se habían casado legalmente, por lo que Hailey ya podría despedirse del Baldwin y aceptar el Bieber. Ambos en entrevista habían comentado que se estaba preparando para una fiesta que sería su boda religiosa. Justin es muy religioso, Hailey nunca ha comentado sobre eso, pero si está interesada en hacer una boda religiosa es porque también lo es. A la boda estaban algunos nombres sonando que podrían asistir a la celebración, como Bella y Gigi Hadid, el clan Kardashian y bueno, sería una pasarela de personajes que todo el mundo admira. El evento estaba programado para este año 2019, para el día 2 de marzo. Evidentemente es una fecha ya muy cercana, pero los dos jóvenes ya tenían algunas cosas preparadas y bueno, con el dinero que tienen ambos no habría problema en la organización, a menos de que los caprichos fueran muy difíciles de conseguir. Como recordarán, y si no lo han hecho, les dejo aquí arriba el video de cuando se rumoraba que se estaban divorciando. Pero bueno, esa es otra cosa. En ese entonces hablamos de la separación mediática que vimos en la pareja, pero aún no confirmaban su separación totalmente. Que aunque sí estuvieron peleados y fue confirmado por la mamá de Bieber, al parecer y para bien de ambos y para desilusión de muchos fans de Yelena se reconciliaron, por lo que esos rumores se desvanecieron. Aunque ahora todo vuelve a sonar pues su boda religiosa, que como ya sabemos a ambos era algo que les emocionaba mucho y que ahora sí compartirían con sus grandes amigos y celebridades, fue cancelada. A solo un mes de la celebración. En una entrevista para la revista TMZ, el padre de Hailey dijo que la pareja ha decidido no hacer la boda por el momento, porque son muchas cosas que organizar. Y bueno, claro, todo mundo sabemos que una boda es lo más estresante para los novios, pero también sabemos que tienen la posibilidad de contratar a mil personas para que organicen su boda, por lo que algunos medios de Estados Unidos están comentando sobre la confirmación de la separación de la pareja. Según algunos, solo eran rumores que no eran al 100% confirmados, pero con la cancelación de la boda es más que seguro que las cosas no van nada bien, aunque en la entrevista el padre de Hailey calificó a Justin de buena persona y encantadora, por lo que no debe de haber roces entre ellos. Otras teorías de los medios es que están dando información con el simple objetivo de despistar a la prensa y que no sepan dónde va a ser ni cuándo, porque la familia ya había enviado las invitaciones que, por cierto, a las Kardashians les llegó, pero no a todas. En la invitación, que no se ha confirmado la existencia de esta, debía decir el lugar, la hora y ya saben todos los protocolos que deben de tener en las bodas, pero al parecer la boda no se celebraría en Estados Unidos, sino que se haría en una isla paradisiaca para la mayor privacidad de la boda y de los asistentes. La comodidad de la pareja sería más fácil, pues habría menos posibilidades de que la prensa interrumpa la celebración y sobre todo los fans, que seguro muchos van a querer colarse hasta como meseros para poder estar en este gran evento. Claro que esto solo es una teoría, pues la versión oficial del padre de Hailey, como ya lo comentamos, es que la boda está cancelada. Y eso es algo que deja muy en claro. Porque si no hubiera algún problema entre la pareja, solo hubieran pospuesto la boda y hubieran cambiado la fecha, pero no lo hicieron así, solamente cancelaron sin más comentarios. Y bueno, al parecer el inicio de la relación va para arriba y para abajo, pues en muy poco tiempo han estado peleados y reconciliados más veces que cualquier otra pareja. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y darle click en la campanita para más videos. Nos vemos en el siguiente video.